Sea g de x igual 3x menos 2 sobre 2x más 4 una función real. El dominio de g de x es. El dominio de la función se define como todos aquellos valores de x que puede tomar x sin que se indefina la función. Pero siempre es más fácil fijarse en aquellos valores que puede tomar x y que la función se indefine. Por ejemplo en este caso, el denominador 2x más 4, nosotros vamos a decir que no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si el denominador es 0 entonces la función se indefine. O sea que ahí hay un valor de x que a nosotros nos va a molestar. Porque ese valor de x va a hacer que la función se indefina. Y lo vamos a encontrar precisamente resolviendo esto que tenemos acá. 2x entonces tiene que ser distinto de menos 4, pasando 4 para allá. Y x tiene que ser distinto de menos 2. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa si aquí es menos 2? Si vamos acá y reemplazamos, 2 por menos 2 es menos 4 y más 4 es 0. O sea que la función se indefine. Y el dominio precisamente se define como todos aquellos números o aquellos valores que puede tomar x sin que se indefina la función. Y todos los números que puede tomar esta función representan todos los reales excepto un número porque es uno solo el que nos molesta que es el menos 2. Entonces el dominio sería todos nuestros números reales menos o excepto el menos 2. Y eso está representado en la alternativa B que dice todos los x pertenecientes a los reales tal que x es distinto de menos 2. La alternativa correcta sería la letra B.